Mira, hace así, y hace la, hace la, tiene que ir para adelante. ¡Puera! ¡Puera! Escúchame viejo, ¿me se aprendió o no? Escuché el moto. ¡Despacito! Tienes que doblar, ¡tenes que doblar! Vamos de vuelta, papá. ¿Así? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Siempre lo mismo, viejo! ¡Me haces perder la paciencia! Personal